No eches más de una tableta en tu desagüe, porque con una es bastante para esto. Te puedo asegurar que una vez que sepas cómo funciona, se lo querrás contar a todas tus amistades. Además de ese truco, hoy quiero compartir contigo algunos otros trucos que llevo un tiempo usando, como por ejemplo este, que me ayuda a eliminar esos malos olores del lavamanos que suelen ser tan desagradables. Cuando te ocurra eso, lo único que tienes que hacer es agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Seguido le agregas un chorro de alcohol al 70% o del que tengas disponible. Escurre con un poco de agua tibia y luego deja que actúe durante 5 minutos. El bicarbonato ayudará a que se eliminen los malos olores. Y para que este desprenda un buen aroma, puedes agregar algunas gotas del aceite esencial de tu preferencia. De esta manera, eliminarás los malos olores de tu lavamanos y quedará con un rico aroma. Este siguiente truco siempre lo uso para mantener los baños de mi casa con un rico aroma. Para realizarlo utilizo aceite para bebé, agregándolo en el rollo del papel higiénico. Esto ayuda a que mi baño se mantenga las 24 horas con una rica fragancia. Me gustaría saber desde qué país estás viendo este video, así te enviaré un saludo en el próximo. El saludo de hoy se lo dedicamos a Gabriela Galavís en México y a Cecilia Núñez en Venezuela. Gracias por siempre ver y compartir cada consejo. Otro truco aromático que siempre utilizo para reforzar el anterior es agregando aceite para bebé en algunos trozos de algodón. Empapo de 2 a 3 trozos de algodón y luego lo agrego en el fondo del zafacón del baño. De esta manera, esto contraerá el mal olor de los papeles higiénicos. Una vez colocados en el fondo, coloco una bolsa plástica y listo. Mi baño ya queda perfumado las 24 horas. Y ahora llegamos al truco especial de hoy. Y ahora te enseñaré cómo utilizar una tableta de Alcacercer para destapar o desatascar tu desagüe tapado. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Agrega una tableta efervescente en tu desagüe. Luego, agrega una taza de vinagre blanco previamente tibio. Échalo en el desagüe junto con la tableta efervescente y déalo a actuar por unos minutos. Esta mezcla ayuda a destruir todos los pelos y mugres que están tapando tu desagüe. Lo que facilitará el paso muy rápido del agua y tu desagüe quedará destapado muy rápido. Dime en los comentarios cuál de estos trucos para baños que aprendiste hoy fue tu preferido. En una calificación del 0 al 10, dime qué tanto te gustó este video. Y si llegaste hasta aquí, déjame la palabra baño para así saber que viste este video hasta el final. Si es de la primera vez que ves uno de nuestros videos, síguenos en Facebook como Remedios Caseros TV y en YouTube como Alexis Tejada. Nos vemos en un nuevo consejo amigos. Hasta luego. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!